¡Está despreciando! 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 ¡Gracias! 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 Bend esfuerzo es la gente está como 3 por ciento, pero con su fe, la gente está bien, amén, gloria a Dios Dios, que nos bendecir, y vamos a dar salud a los hermanos de Ixcang, que nos ayudan a todos los hermanos de Ixcang, una bendecida campaña por Ixcang, verdad hermanos y también a los hermanos de Barías de Huetenango y de Aria de Cozal, que nos ayudan a todos los hermanos Dios, que nos bendecir, verdad, bendiciones a todos, que ya son números, teléfonos, que nos ayudan a todos los hermanos de Ixcang, que nos ayudan a todos los hermanos de Ixcang, Dios, que nos bendecir, que nos ayudan a seguir adelante, hasta pronto, si el Señor igual que van a permitir gracias hermanos del grupo por el sonido, bendiciones, amén, hermanos gloria a Dios, hermanos, Dios, que nos bendecir, la hermana solista van a entonar cantos en la presencia de Dios, bendiciones, lo van a desear en su ministerio, en el nombre de Cristo Jesús, aleluya en este momento, pues, que bien, Jesús alguien puede decir gloria a Dios en esta noche, alguien levanta su mano conmigo y grita fuerte gloria a Dios que bendición, una vez más estamos reunidos esta noche, dando acción de gracias, juntamente con hermano Calixto, hermano Marco Antonio cuantos saludan a los hermanos que están allá, levanten la mano, yo quiero que levanten la mano y salude a estos hermanos, es por el cual nos unimos a ellos, hoy dando acción de gracias le queremos contar a la gente de la casita, que este lugar está llenísimo, mire, mire, bien lleno pero, ¿sabe cuál es el problema? que no se oye, como que hubieran unas 5 personas aquí nada más a ver, ¿cuántos dicen gloria a Dios? mire, ya se me va a caer el micrófono por su culpa ríase un poquito, levante la mano todo aquel que viene enojado esta noche se da cuenta, mire, la hermana bien arriba, deja la mano, viene bien enojada ella no, es que sí, dice, hay un coro que dice, la vida del cristiano es muy dígalo usted, la vida del cristiano es muy alegre, entonces debemos demostrar la alegría que traemos esta noche yo quiero ir con la mano arriba de todos los cristianos hijos del Señor Jesús y digan amén, digan aleluya yo quiero escuchar cuantas señoritas hay esta noche que puedan dar un grito de júbilo oigan, están durmiendo y donde están los jóvenes, no importa la religión, acá todos somos hijos de Dios y valemos la misma sangre del Señor Jesús ¿dónde están los jóvenes que damos silbidito para Cristo? oiga, ahí sí se oye que hay fiesta en este lugar yo quiero que se arranque un fuerte aplauso para el Señor Jesús fuerte, fuerte, viene música cóceme, otro dice, así puse la manita con nosotros puse la manita tengo un nuevo amor y el corazón me da que sin parar y el corazón me da que sin parar y el corazón me da que sin parar yo quiero que se arranque un nuevo amor oiga yo quiero que se arranque un nuevo amor mi amor yo quiero que se arranque un amor mi dulce amor Ya se sentó la libertad y nos cayó de cantar y no, no le he repetido hasta el final esto Y ahora yo, tengo un río a vos, y el corazón se quedará así para hoy Hay uno que me ha dicho, te amo de verdad, tu es mi amor, y más que amor, mi duro te va Yo, te lo he dicho, te lo he dicho, te lo he dicho, te lo he dicho Aquel que te dio a mi vida, de la vida suya, una razón para amar Ese es mi amor, y más que amor, mi dulce paz Ay Dios mío, le adoramos, le saltamos, usamos la manita, usamos la manita Estamos de fiesta hermanos Esto suena así Nosotros seguimos cantando Oiga Suposísima respuesta cuando llamo Yo siempre quiero si hasta toque de tu mano Yo siempre sé lo que quiero seguir Yo siempre quiero si hasta toque de tu mano Y acá, yo te cantarei no, no le he repetido hasta el final Y ahora yo, tengo un río a vos Y el corazón me la hace sin parar Hay uno que le ha dicho Que hagamos de verdad Que soy su amor Y no hace amor Y no hace más ¡Cártelo! 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 ¡Oiga que bonito se ve este cantando! ¡Jamás! ¡Jamás! ¡Pude marchar! ¡Aquel que le dio a mi vida! ¡Aquel que le dio a mi vida! ¡Una razón para amar! ¡Dígalo! Jesús mi amor Y más que amor Mi dulce paz ¡Han! ¡Muy dulce paz ¡Han! ¡No razón, señor con saloso! ¡Con mucha alegría, con diversión! ¡Porque merece toda la gloria! ¡Uh! 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 Aquí está, hay oso, hay alegría hoy En este licor, desvízame Amén, amén, ¿cuántos dicen amén esta noche? ¿Cuántos están contentos de esta noche? Yo creo que todos estamos contentos Sabemos bien que también vienen algunos tristes Porque están enfermos, porque tienen problemas Pero gozémonos esta noche Porque nuestra vida está en la mano del Señor Todas las cosas están en la mano de Jesús Así es que tomemos fuerzas en Él Y adoremos su santo nombre Mi amado Jesús Él es nuestro único, verdadero amor Escuchen la letra de este canto Bendecimos la vida de todos los amigos que están alrededor Queremos decirles que Jesús los ama Y en esta canción dice así ¡Vamos! 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 Veamos! ¡Vamos! ¡Vama! Y en esa mierdaowany Heu bab 2 de 27 ¡Vamos! Policiales, mi señor, te has vencido con tu amor, sin ti no puedo vivir. El ver, el invierno ya pasó, déjame escuchar tu voz, paseando por el jardín. ¡Te amamos Jesús! ¡Te amamos Señor! ¡Es su nombre! ¡Es su nombre! ¡Qué privilegio santo lo que el Señor nos da! De poder cantarle alabanza, de poder darle y glorificar su santo nombre. ¿Cuántos se gozan esta noche? ¡Digan amén! Hermano, usted está vivo. Hermano, usted está en este lugar. Gócese, por favor, porque la presencia del santo está en este lugar. La presencia del espíritu santo está en este lugar. Yo le voy a pedir que arranque un fuerte aplauso para saludar a los hermanos que estamos viendo las dos radios. Radio Revelación Misterio. El que viene en Zacapula, salón, casita, se gozan. Nosotros también nos seguimos gozando. Si no se ha cansado, dure un fuerte aplauso al Señor Jesús. ¡Viene más música! Esto dice así. Usa la manita, usa la manita. Y adoro al Señor Jesús. Señor Jesús, le vamos a cantar esta noche. Como se ha cansado, yo le voy a cantar. Y a lo mejor, lo voy a cantar. Y a lo mejor, lo voy a cantar. Oiga, hoy muchos se pierden, no vienes sin dirección, en tu barraga como vengan sin pascón. Envíame a mí, envíame a mi Señor, en tu barraga como vengan sin ti. Envíame a mí, envíame a mi Señor. Envíame a mí, envíame a mi Señor, en tu barraga como vengan sin ti. Envíame a mí, envíame a mi Señor, Once de la Virgen dese. Metálico Miranavia. Y con la mano, con la mano que pasó con la Saltón. Ahora el único, y dueño de todo el mundo, al poderoso, los Le damos así. ando. ¡Gracias!